... Ahí está la gente del Taladro, esperando por la salida de su equipo al campo de juego. Los de San Lorenzo están también expectantes por la salida al campo del equipo que dirige Omar Azat. En el instante se va a producir justamente la salida de San Lorenzo. Ahí está San Lorenzo, rumbo al campo de juego, la azulgrana. El saludo a su gente, el equipo de San Lorenzo de Almagro. Gran recepción de los hinchas para el localizo. Se viene Banfield, para el campo de juego el Taladro. ¡Ahí está Banfield! El recibimiento de su gloriosa gente para el equipo del Taladro, con su tradicional indumentaria. Allí está el Chucky Ferreira. Bien goleador el Chucky. Viene de marcarle dos, ni más ni menos que el último triunfo que consiguió el equipo de Ricardo de la Volpe. Feliz Día de la Madre. Será el domingo. Este es Héctor Valdací. Es el homenaje de los árbitros que van a vestir esta indumentaria rosa durante todo el fin de semana. Para homenajear a las Madres en su día el próximo domingo. Vamos a conocer la alineación de San Lorenzo de Almagro. Así forma el equipo de Azad. Así forma el equipo de Azad. Con Champana en el arco, Migliore sigue afuera. Bianchi Arce, Tulli y Bottinelli, los tres del fondo. Medio campo, con Luna por la derecha, Calisky, Ortigosa y Bazán por la izquierda. Romagnoli se le enganche, como la gente de San Lorenzo le gusta. Y arriba Salgueiro y Gigliotti. El equipo del turco, que prepara físicamente a Alejandro Rafael. Ahí está el turco, que ha dicho claramente que no se va de San Lorenzo. Que va a cumplir su contrato y a seguir adelante su proyecto. Vamos a conocer la formación de Banfield. Así juegan los dirigidos por Ricardo Loco. ¡La Volpe! Mientras se produce el saludo a FIFA, entre San Lorenzo y Banfield. El taladro con esto, con Luque tiene el arco. Con cinco defensores. Así lo elige Ricardo La Volpe. Toledo, Delfino, Víctor López, Bustamante y Tagliafico. El medio, Quintero por la derecha. Acevedo en el centro, De Sousa, el uruguayo. A último momento decidió La Volpe, que juega el número 32. Y arriba, Jonathan Gómez y el Chucky, Facundo Ferreira. El equipo que prepara físicamente, Sergio Chechowicz. Muy bien, ¿qué tal el recibimiento para Ricardo La Volpe, Diego Lave? Todavía no apareció porque está dialogando con Migliore, con Pablo Migliore. Ahí lo vemos, ahí está el diálogo de Ricardo La Volpe con Migliore. Dos arqueros. Hablando de sus cuitas, seguramente. De los secretos del puerto. Claro, Migliore no juega porque sigue teniendo Dolores en la rodilla izquierda. Vamos a conocer a los árbitros que van a impartir justicia en este encuentro en la noche de viernes. El árbitro es Héctor Valdace. Asistente número uno, Juan Bellati. Asistente número dos, Ezequiel Brailovski. Árbitro suplente, Alejandro Castro. Cuando La Volpe pasó de Banfield a San Lorenzo, su contratación se realizó del siguiente modo. Cuatro jugadores fueron a Banfield. El arquero Anielo, que era suplente de Morirusta. Claro. El defensor Brangli. Un volante Cáceres. Y Héctor Pitarch, que fue sin lugar a dudas gran figura de aquel equipo de Banfield del 75. Ahí está Valdazzi. Todo listo. Babila del balón. Comenzó el partido. Ya están jugando en la noche de viernes aquí en el Pedro Videgain del Bajo Flores. San Lorenzo y Banfield. Se viene Toledo, se viene Banfield. Toledo que la juega para el Chucky. Puso bien el cuerpo el Chucky. Habilitado el negro Quinteros. Por arriba del travesario el toquecito de calidad que intentó el negro. Se lamenta Quinteros. La saca desde el fondo. Vianchi Arce. La va a buscar Gigliotti. Tomado por Víctor López. Sigue Gigliotti. Queda habilitado. Sensación de gol. Gigliotti engalando a Laucha. ¡Luchetti! Sígalo a Luchetti. Eterno. Laucha para quedarse con el mano a mano de Gigliotti. La tiene Banfield. De Sousa que la entrega entre niñas para el Chucky Ferreira. Se viene Facundo Ferreira. Encaray pasa. Dos hombres en el camino. Sigue el Chucky. Gran pase para Llora Tangome. Para Llora Tangome. Llora Tangome. Que le dio el arco. Desviado el remate que resume un hombre. Se lamenta el Johnny Gómez. Pero es córner, Johnny. Quedate tranquilo que es córner. Le va a dar de Sousa. El envío de de Sousa. La cegada de Víctor López. ¡Palo! La pelota que queda bollando. Se la queda Bustamante. Va a enviar un nuevo centro. El remate de Bustamante al primer palo. La tiene Nereo Champagne. El aliento de la gente de San Lorenzo para sus muchachos. Barroba y Oliva. La terminó perdiendo. No había falta. La tiene Jonathan Gómez. Progresa Jonathan Gómez. Sigue Jonathan Gómez. ¡Qué jugada se mandó Jonathan Gómez! Nereo Champagne. Las jugadas de mayor peligro de Banfield surgieron por el sector derecho del ataque del equipo de la Volpe. Recién fue Quinteros. Dale, a ver. Viene el pelotazo para Giglotti que la mató en la puerta de arriba Salgueiro. El remate de media vuelta de Salgueiro se lo queda Luchetti. Daredo que no sabe con quién jugar. El pase fue para Quinteros. Se manda Quinteros. Con vida con Jonathan Gómez se muestra Quinteros. Jonathan Gómez que se mandó. Un rebote le quedó a Toledo. Toledo la jugó para Tagliafico. Va a probar al arco Tagliafico. La pelota terminó dando estuda. No parte la contra. Buena anticipado Delfino. La tiene Toledo. Sigue Toledo. La entregó para Jonathan Gómez. Habilitado Jonathan Gómez para resolver. ¡Palo! El rebote lo recoge Tagliafico. Va a rematar Tagliafico. ¡Champagne! Ya están los protagonistas en el terreno de juego. Hay variantes en los equipos. Ignacio Berruc en San Lorenzo. Sin cambios a Lorenzo para este segundo tiempo. Al lado de Banfield. Tampoco hay modificaciones. Gracias, Solave. Todo listo, Valdazzi. Arrancamos los segundos, 45. Esa camisa rosa que recuerda el día de la madre. El próximo domingo. Movilado el balón en marcha. Los segundos, 45 minutos de juego. Cero y cero está el partido. Las salidas de San Lorenzo. Bianchi Arce. Está bueno lo del aliento de la gente de San Lorenzo. Intentando llevar de esta forma para adelante el equipo. Viene sacándola en el fondo de San Lorenzo. Gutiérrez la recoge Tagliafico. Se viene con el toque de primera de Barbaro para Tagliafico. Qué sordazo sacó el pibe de Rafael Calzada. Casi, casi Tagliafico. Le va a dar Romagnoli. Viene el envío de Romagnoli. ¡El cabezazo! Se lo quedó Luchetti. Fue de Tula. Víctor López sobre Romagnoli. Pisándola, levantándola. Buen recurso. Va a dejar el campo de juego con la 10. Romagnoli. Cansado, exhausto. Tuvo que correr mucho para dar una mano a los mediocampistas defensivos. Es una pena que Romagnoli se tenga que desgastar en esto, pero el equipo lo necesita de esta forma. El partido lo obligó a jugar de esta forma. Y por eso los aplausos de la gente. Además, ahí se está retirando el campo de juego Romagnoli. Hay que recordar que tuvo un esguince Falangui con el pie derecho durante la semana anterior diferenciado. Por eso deja el campo de juego también. Bien, ingresa con la número 26 luego de la rotura de ligamentos cruzados Nahuel Benítez. Independiente Godoy Cruz. Mañana en el fútbol para todos abriendo la jornada del sábado. Desde las 13 y 45 el Libertadores de América con Kufner y Osobi. Bien Bazán, bien Bazán. El juego atrás. Llega el remate de Salgueiro. ¡Gol! 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 De San Lorenzo, de Juan Manuel Salgueiro, el arieto oriental que el remate metió. Tras el pase precioso de Bazán, los santos vienen marchando. Salgueiro recuperando goles y amores. Salgueiro lo gana al minuto 26 de juego del segundo tiempo. 1 a 0. Era sólido defensivamente Banfield. No le daba alternativa de pasas a San Lorenzo. Sin embargo, de a poco iba metiéndose cada vez más atrás. Bazán por la izquierda. Limpiando a un hombre. El centro, el rebote Salgueiro solo. Derechazo fortísimo. Del ex estudiante de Ciliga de Quito. Para romper el cero. Muchísima tensión se saca de encima. No solamente este grupo de jugadores, sino también que los hinchas, la gente, los socios. Por eso tanta bronca en este grito de gol de Salgueiro. Gana San Lorenzo. Si es justo, ¿qué importa a esta altura? Casi 300 minutos tuvieron que pasar para que San Lorenzo meta un nuevo gol. El anterior lo había hecho frente a Vélez, justamente el mismo. Juan Manuel Salgueiro, el segundo en este campeonato para el uruguayo. ¡Qué festejo en el Pedro Videgán! El loco la golpe absorto no lo puede creer. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Dice el loco. Ahí está la gente de San Lorenzo. Preocupado la golpe. Bien, ¿quiénes son los próximos rivales de San Lorenzo en el campeonato? La próxima visita a Arsenal en Sarandí. Luego recibe aquí en este estadio a All Boys. Bien, ¿quiénes son los próximos rivales de Banfield en el campeonato? Será local de Independiente y visitante de San Martín de San Juan. Recordemos que el próximo fin de semana no hay fútbol por haber elecciones generales en la Argentina. Exacto, de hecho, Banfield y Independiente juegan el lunes, por ejemplo, ¿no? Viene Tagliafico, Tagliafico con el remate al arco. ¡La tocó Nereo, eh! ¡La tocó Champagne! Pelota al córner, se lamenta Tagliafico con el remate, sacó. Todavía queda tiempo en el partido, Banfield que lo va a buscar. Muchas emociones por vivir. El partido está detenido por el momento porque hay un hombre de Banfield tendido sobre el terreno. Acá está Tula y Tagliafico. A mí me da la sensación que Tagliafico va... No va mal sobre Tula, pero sí pone mal la pierna. Porque Tula en realidad viene saliendo de la jugada. Es el golpe lo que lo termina dejando golpeado al defensor de Banfield, al lateral izquierdo de Banfield. Ya se reincorpora Tagliafico. No va, ¿eh? No va más. Piden el cambio. Qué lástima por el pibe de Rafael Calzada, ¿no? Vos sabés que para mí es el choque, seguramente vamos a tener la oportunidad de volver a verla. Que no hay falta de Tula. Pero se lo ve muy dolorido a Tagliafico. El cambio es por él, ¿no? Sí, sí, el cambio es por Tagliafico. Acá está Tula. Esta es otra imagen. La pelota se le va larga. Uy, no, no, no. Ya no. Perdón que en algún momento pensé que había sido el choque. Pido disculpas. La intención de Tula de ir sobre, muy cerca de la rodilla de Tagliafico. La pelota le queda lejos. Y Tula extiende con los tapones su pierna izquierda sobre la rodilla derecha del lateral izquierdo de Banfield. Ojalá no sea una lesión grave. La última va a ser de Banfield. El rorro que la tiene. Sigue López. Maniobra López en el camino que daba Kalinsky. Surge Tula. De Tula para Salgueiro. Salgueiro que la tiene. Qué bien la hizo Salgueiro. Por arriba del arquero. Por arriba del arquero. Luchetti. Se va a terminar el encuentro. Lo va a ganar San Lorenzo. Lo ganó. San Lorenzo de Almagro. Eche 20 centavos en la ranura y vea la vida color de azulgrana. 1 a 0. Javier, permiso. ¿Tú demuestran que siguen de pie con esta victoria? No, es un partido más. Creo que fuimos superados. Fútbolíticamente. Tuvimos alguna que otra situación. Bueno, fuimos efectivos ahí. ¿Notaste un cambio con los partidos pasados? Sí, bueno, hay compromiso, ¿no? De ellos querer revertir. Turco, gracias. Coincido plenamente. Afortunadamente el técnico de San Lorenzo, ganador, también coincide con nosotros. Que es que Banfield fue superior a lo largo de los 90 minutos. Pero la situación que se le presentó en aquel rebote que derivó en Salgueiro, alcanzó para llevarse tres puntos claves, fundamentales. No solamente en la lucha por no descender, empataron Olimpo y Tigre en primer turno este viernes, sino para trabajar con un poco más de tranquilidad los próximos días. No solamente en la lucha por no descender, sino para trabajar con un poco más de tranquilidad los próximos días. No solamente en la lucha por no descender. 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 ¡Gracias!